En los inicios de la historia de los Eternals surgió un dilema que dividió a esta especie, y fue si debían de dominar a los humanos o protegerlos, llevándolos a una guerra civil en donde los que deseaban dominar a la humanidad terminaron exiliados de la tierra en una de las lunas de Saturno, llamado Titán, donde crearon su colonia. Ahí los Eternals, Alars y Suizan concebirían un hijo, el cual al nacer haría perder la cordura suizana al observar en sus ojos la muerte. Este bebé sería Thanos, careciendo de toda belleza característica de los Eternals, pero siendo único en su especie debido a una mutación Deviant en su ADN que lo hace un híbrido, brindándole un gran intelecto, fuerza, resistencia y casi inmortal. Por desgracia desarrollaría una fascinación por la muerte y la destrucción, convirtiéndolo en uno de los seres más poderosos y letales del universo Marvel. Quienes vienen del futuro han afirmado que al final de los tiempos no importa quien se lo ponga, Avengers, dioses, Galactus o Celestials, tan esgrana. Titán Kadirst batt necesario f larga ha ha una 240 25 30 Gracias por ver el video.